Bienvenidas y bienvenidos a la sesión 2 del taller virtual sobre evaluación rápida de género de la OMT. Es un placer volver a verles a todas y a todos. En esta sesión vamos a aprender cómo desarrollar esta evaluación rápida de género y turismo. Vamos a aprender elementos esenciales porque no hay que olvidar que este es un taller introductorio a esta evaluación rápida de género en el turismo. Entonces, para empezar, me gustaría enseñarles la agenda de hoy. Vamos a contestar esta pregunta que es muy importante, ¿cómo elaborar una evaluación rápida de género? Y para ello, hoy día les voy a presentar la matriz 2, que es la matriz de turismo con perspectiva de género. Esta matriz va a ser muy útil para maximizar los beneficios de su evaluación rápida de género en el turismo. Luego, bueno, la agenda, ahí dice un trabajo grupal. Esta va a ser una tarea que va a estar focalizada en la matriz 2, en la matriz que vamos a aprender hoy día a utilizar. Y luego les voy a dar algunos consejos adicionales para una correcta evaluación rápida de género en el turismo. Voy a aconsejarles y voy a darles algunos consejitos ahí para tener en cuenta. Y luego, bueno, como esta es la sesión 2 y ya vamos a dar por finalizado el taller, vamos a compartir nuestros pensamientos o algunas palabras finales antes de cerrar el taller. Vamos a comenzar con este módulo, con el módulo 1 de la sesión 2 del taller. Así que en este módulo vamos a contestar esta importante pregunta, que es cómo desarrollar una evaluación rápida de género, en este caso en el turismo. Y en este módulo ustedes van a conocer una matriz muy interesante, que es la matriz de turismo con perspectiva de género. Y también van a aprender cuáles son los elementos esenciales que hay que tener en cuenta para poder hacer un uso correcto de esta matriz. Entonces vamos a comenzar. Entonces les presento la matriz de turismo con perspectiva de género. ¿Cuál es el primer objetivo de esta matriz? Porque esta matriz tiene muchos objetivos. Vamos a empezar por el primero. En primer lugar, esta matriz va a maximizar los resultados de vuestra evaluación rápida de género. ¿Por qué? Porque la matriz, al igual que la matriz número 1, que se enseñó en la sesión 1, les ayuda muchísimo a planificar su evaluación rápida de género, a ordenar esta reflexión, incluso a ordenar las fuentes de información que ustedes van a utilizar para hacer este análisis de género en el turismo. Eso en primer lugar. Entonces esta matriz va a maximizar los resultados de vuestra evaluación rápida de género porque les permite ordenar las ideas y reflexionar sobre lo que realmente es importante analizar. Luego, esta matriz también les va a permitir entender las causas de las desigualdades de género en el turismo, así como los factores que podrían activar la igualdad de género en el turismo. Por otro lado, ¿y por qué ocurre esto? Porque esta matriz, como ustedes ya pueden visualizar aquí, esta matriz, en esta matriz ustedes tienen que situar en cada uno de los cuadros que hay, en cada uno de los bloques que ven ahí, las preguntas principales que su evaluación rápida de género tiene que contestar. Y estas preguntas van a estar totalmente vinculadas a la matriz 1. Es decir, yo ya tengo una lista de desafíos que quiero abordar a lo largo de mi evaluación rápida de género, incluso estos desafíos ya los tengo priorizados, y a partir de ahí yo voy a empezar a interrogar la realidad que quiero mejorar. Entonces, ¿cómo voy a interrogar esta realidad? Formulando las preguntas claves que tengo que contestar a través de mi evaluación rápida de género. Las preguntas que voy a formular, como también lo vimos en la sesión 1, son preguntas que tienen que estar relacionadas con el qué, es decir, qué es lo que encuentro actualmente en esta realidad donde voy a trabajar. Por ejemplo, en el caso, teniendo en cuenta la matriz del Estado miembro de Costa Rica, a nivel institucional, qué es lo que hay, cuál es la situación actual de lo que quiero mejorar. También las preguntas tienen que formularse, tener en cuenta el por qué. El por qué esto está sucediendo. Y también tienen que enfocarse en el cómo, cómo, cómo esto sucede, cuáles son estos mecanismos, cuáles son estas dinámicas. Entonces, teniendo en cuenta estas tres preguntas que cualquier análisis de género tiene que contestar, ustedes van a estar con mejores herramientas para poder formular estas preguntas. Además, que ya van a tener completa la matriz 1 para poder desarrollar la evaluación rápida de género en el turismo. Esta matriz, al igual que la primera, es flexible porque la pueden adaptar, por ejemplo, a una organización, a prioridades que tenga una organización, la pueden adaptar a las prioridades a lo mejor que acontecen en una estrategia o en una política turística específica, o la pueden adaptar también a un proyecto específico. A lo mejor un proyecto específico tiene dos prioridades y van a adaptar la matriz a esa prioridad. Entonces, vamos a revisar la matriz para que quede bien clara. Entonces, en el eje horizontal, como ya lo saben, están los pilares que se promueven en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo. Está el pilar emprendimiento, empleo, comunidad y sociedad civil, liderazgo y medidas, que está vinculado a la política turística. Y en el pilar vertical, y esto es lo nuevo, tenemos seis dominios de análisis. Estos seis dominios de análisis son muy importantes y les voy a contar el por qué. Porque estos seis dominios de análisis se usan por lo general para analizar la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Hay otras matrices que existen donde usan estos seis dominios. Entonces, como esta matriz de turismo género se ha hecho especialmente para este taller, yo quise trasladar estos dominios al sector del turismo, porque el turismo también se tiene que nutrir de lo que hacen otros sectores o otros campos a la hora de mejorar la realidad de las mujeres y las niñas. Entonces, he tomado estos seis dominios que se usan para analizar la violencia contra las mujeres y además he añadido de manera específica el último dominio que es violencia de género. Entonces, al tener esta matriz, lógicamente vamos a poder conocer mejor las barreras y las oportunidades que hay en el contexto donde queremos trabajar. Las preguntas, cuando hacemos una pregunta, una pregunta en definitiva lo que hace es es hacer un, o sea, una pregunta lo que hace a través de una pregunta y de contestar esa pregunta vamos a poder conocer las barreras sobre todo para desmontar y desnaturalizar los roles y estereotipos que afectan muchas veces la participación de las mujeres en el turismo o la calidad de participación, lo que vimos en la sesión 1, que es muy importante hablar sobre este tema. También, incluso, cuando queremos desmontar y desnaturalizar un rol y estereotipo, puede ser de las mujeres que están directamente vinculadas con el turismo, pero también de mujeres que están vinculadas con el turismo de manera indirecta. La matriz, por ejemplo, que presentó el Estado, la matriz 1, que presentó el Estado miembro de la República Dominicana es muy interesante porque en su matriz nombra otros temas que son el cambio climático, a mí me gustaría añadir también la economía azul, que ahora se está trabajando mucho en el turismo, o las nuevas tecnologías. En estos campos, que ahora sabemos que están muy vinculados con el turismo, pero hace un tiempo atrás no los vinculábamos tantos, también hay brechas de género que hay que solucionar. Entonces, sería interesante conocer también esas brechas de género que existen en estos otros campos para ver cuál es la conexión que hay con el desarrollo turístico y a partir de ahí generar una pregunta que me ayude a reducir una barrera que, por un lado, proviene de este otro campo que no es turístico y también del sector del turismo. Eso es muy interesante. Entonces, sí, vamos a tener un mejor conocimiento de la realidad donde queremos trabajar. Se podrán imaginar que estos seis dominios que vemos aquí, todos se relacionan entre sí. Es decir, hay preguntas que a lo mejor ustedes van a formular, que incluso las van a repetir en cada uno de los dominios, porque en realidad, cuando se generaron estos dominios, lo que se hizo fue desmenuzar una realidad. Es decir, esta es la realidad, entonces a partir de esta realidad tenemos que desmenuzar esta realidad y vamos a estipular estos seis dominios. Entonces, en definitiva, estos dominios están totalmente unidos, entrelazados. Incluso, por ejemplo, teniendo en cuenta la matriz 1, hay barreras de la matriz 1 que están absolutamente vinculadas incluso con cada uno de estos dominios. Entonces, si van a generar una pregunta, a lo mejor esa pregunta también va a estar absolutamente vinculada con cada uno de estos dominios. Entonces, vamos a revisar un poquito cada uno de estos dominios, porque no voy a revisar los pilares que se promueven en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo porque ya los conocen. Entonces, vamos con el primero. El primero es el sector público. El sector público, aquí me refiero a las instituciones públicas que hay en los países. Entonces, aquí lo ideal sería formular preguntas que estén relacionadas, por ejemplo, con las leyes que se promueven, de qué manera estas leyes están teniendo un impacto positivo a la hora de promover o de afianzar la igualdad de género en el turismo. También revisar las políticas que existan. Cuando digo una política, me refiero a la política turística, a la estrategia nacional, a una estrategia sectorial que exista en el ámbito del turismo. También me refiero a las regulaciones. Cuando digo regulaciones, me refiero sobre todo a los sistemas de acreditación turística que hay. Estos sistemas también tienen un impacto de género considerable, sobre todo cuando hablamos de cara a fomentar el emprendimiento de las mujeres en el turismo. Entonces, a lo mejor ahí, si se me ocurre una pregunta, la pongo, la sitúo justo en el cuadro que une emprendimiento con el sector público. Y también la gobernanza. Eso es otro tema muy interesante que también se debería abordar a la hora de realizar una evaluación rápida de género en el turismo. Otro punto, el segundo dominio, es el sector privado. El sector privado es fundamental cuando desarrollamos el turismo. Es un actor fundamental. Entonces, aquí también tendríamos que revisar, por ejemplo, las leyes. Las leyes que incluyen al sector privado. Las políticas también. Hay políticas que afectan al sector privado también. Las regulaciones, cómo se regula el sector privado. Por ejemplo, a la hora de qué tipo de contratación son promovidas desde el sector privado, en el sector turístico. O, por ejemplo, también se me ocurre, teniendo la experiencia de aquí, donde vivo, que es en España, cuál es el impacto de la externalización, por ejemplo, del empleo turístico en las mujeres también, que eso tiene mucho que ver con el sector privado y con el pilar de empleo también. Y también está el tema de la gobernanza y también la práctica. Qué tipo de prácticas tiene el sector privado a la hora de generar este valor en el turismo. Luego, el tercer dominio son los roles de género, necesidades y uso del tiempo. Cuando digo roles de género, se podrán imaginar son los roles y estereotipos, que muchas veces son bastante dañinos para las mujeres, mujeres que trabajan por cuenta propia, por cuenta ajena en el turismo. Incluso, desde un punto de vista de la comunidad y sociedad civil, también los roles de género afectan a la hora del liderazgo, ya se podrán imaginar. Gran parte de las mujeres no estamos en posiciones de liderazgo precisamente por estos roles de género, o porque la única manera de llegar al liderazgo es masculinizarnos, pero eso no queremos hacerlo. No queremos que nos quieran masculinizar para llegar al liderazgo en cualquier tipo de empresa. Y lo otro que está el tema de las medidas. Los roles y estereotipos de género de una realidad particular, de un contexto particular, también calan cuando planificamos, cuando desarrollamos políticas turísticas. Ahí están siempre, porque a veces no vemos alguna brecha de género porque estamos totalmente ciegos, porque estamos llenos de roles y estereotipos. Por eso, la institucionalización del enfoque de género en una organización es muy importante, porque eso hace que estos roles y estereotipos de género se reduzcan para trabajar mejor a la hora de generar política turística en el turismo. En el ámbito de las necesidades, cuando digo necesidades, me refiero a saber las necesidades de mujeres y de hombres para reducir las desigualdades de género. Esto es muy importante. Y también el uso del tiempo. Ya saben que las mujeres tienen una carga, en Latinoamérica esta carga es bastante impresionante. En algunos países las mujeres el 80% de su tiempo lo utilizan para el trabajo no pagado doméstico y de cuidados. Entonces, esto es algo que sí que cala mucho a la hora de tener una participación activa y beneficiosa en el turismo. Luego están los activos y las capacidades. Como ustedes ya saben, y aquí lo hablamos un poco, aquí me refiero, por ejemplo, al control y al acceso a los recursos. Cuando las mujeres no tienen acceso y recursos, estamos privadas a lo mejor de tener un buen empleo, o estamos privadas de tener un mejor desempeño como emprendedoras. El tema de la propiedad de la tierra es un tema bastante importante en Latinoamérica también para las mujeres. Y luego están las normas culturales. Ya les dije que estos dominios tienen una relación. Las normas culturales también están muy vinculadas con estos roles de género. Hay normas culturales que hay algunas estupendas para generar igualdad, pero hay otras que no son tan buenas. Entonces, eso hay que también analizarlo. Una buena manera de reducir las normas culturales nocivas para promover la igualdad de género es generar políticas turísticas, es generar leyes, regulaciones, que ayuden también a activar esta conciencia por la importancia de fomentar la igualdad de género en el turismo. Luego está el poder y la toma de decisiones. Aquí me refiero a todo el tema del liderazgo, la toma de decisiones en una empresa, pero también como emprendedoras, o la toma de decisiones de las mujeres dentro de su hogar. Y esto en el turismo es algo muy relevante, porque gran parte de las emprendedoras turísticas se emprentan dentro de sus hogares. Entonces, ellas sí que tienen que tener un liderazgo, porque tienen que liderar, por un lado, sus iniciativas, pero también necesitan liderar su vida privada. Yo, y quiero contextualizar lo que yo he vivido en Latinoamérica cuando he trabajado, yo he conocido muchas emprendedoras que ganan un salario con su iniciativa turística, pero luego ellas no deciden en qué se va a gastar este salario, lo que ganan con su iniciativa turística. Entonces, esto es algo muy importante que está muy vinculado con la toma de decisiones. Y luego está todo el tema de la violencia de género, que es algo absolutamente relevante, sobre todo, bueno, es relevante en todo el mundo. En Latinoamérica esto hay que tratarlo. No sé si saben que Latinoamérica es una de las regiones más violentas, donde los índices de violencia de género y violencia contra las mujeres son uno de los más altos del mundo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hablo de violencia de género, me refiero, por ejemplo, a la protección sexual de mujeres en el turismo, la protección sexual de niños y niñas en el turismo, al acoso, al abuso. Hay muchos tipos de violencia, como ya lo vimos. Entonces, hay que hacer un mayor esfuerzo para caracterizar esta violencia en el turismo. Bueno, entonces, la matriz, a la larga, lo que les va a permitir, les va a permitir. Porque van a tener las preguntas y ustedes tienen que contestar a estas preguntas. Entonces, esta es una buena manera para empezar a escribir su evaluación rápida de género de una manera narrativa. También, por ejemplo, para poder incorporar en esta evaluación rápida de género una discusión, un apartado que discuta, que visibilice cuáles son estas barreras, cómo se conectan entre ellas, cuál es el impacto que tiene en el sector turístico. Y también, y no lo olviden, que esto también lo tratamos en la sesión uno, incorporar las oportunidades, ¿no? Y valorarlas y visibilizarlas. Es decir, decir lo que está funcionando muy bien, lo que está funcionando bien y lo que podría funcionar mejor. Esto también es importante incorporarlo en las poblaciones rápidas de género. Entonces, para darles algunas ideas sobre preguntas, algunas preguntitas que me gustaría darles en formato de ideas, por ejemplo, y esto es muy importante, las preguntas, ya les dije anteriormente, están vinculadas con el por qué, el cómo y el qué, pero también se podrían vincular con las causas de las desigualdades de género que existen. En los estudios de género en general, cuando enseñamos análisis de género en general, siempre decimos que hay tres tipos de causas de las desigualdades de género. La primera causa se llama las causas intermedias, es decir, las que están directamente relacionadas con la brecha que yo identifiqué previamente. Por tanto, son fáciles de solucionar, porque son, es la brecha que yo encontré y es la pregunta que me va a ayudar a encontrar esa solución. Por ejemplo, si como brecha yo digo que es la falta de mujeres en posiciones de liderazgo en el turismo, una buena pregunta sería ¿cuántas mujeres hay en puestos de liderazgo? Es una pregunta vinculada directamente al desafío. U otra pregunta vinculada con esta, ¿cuál es el perfil de las mujeres que están en los puestos de liderazgo? O por ejemplo, ¿este liderazgo que se está fomentando en el turismo tiene un impacto positivo en la reducción de las brechas de género en una empresa, en una organización, etcétera? Otro ejemplo, por ejemplo, de causa para formular preguntas vinculadas con estas causas intermedias podría ser, por ejemplo, si yo identifico como brecha la falta de conocimiento sobre las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el turismo, una buena pregunta sería en qué medida las mujeres que trabajan en el turismo conocen sus condiciones y derechos laborales. Ahora bien, vamos a la segunda causa, que son las causas subyacentes, que son causas que están sobre todas vinculadas con la falta de servicios y las creencias dañinas sobre las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Si yo digo que, por ejemplo, hay una necesidad, esto es como brecha, de un mejor abordaje de género en la política turística, una buena pregunta sería ¿cuántos códigos de ética o normas sobre acoso sexual en el trabajo están considerando el turismo? O lo mismo, ¿cuántas políticas de cara a reducir la brecha de género están considerando el turismo? Este es otro tipo de pregunta que pueden situar en la matriz. Y ahora, la última causa es la causa estructural, y esto tiene que ver con la política, con las leyes. Entonces, por ejemplo, si ustedes identificaron como brecha que la actual política turística no es clara a la hora de completar acciones para reducir las brechas de género, una buena pregunta sería ¿en qué medida la estrategia turística actual supera las preocupaciones de género que acontecen en el contexto donde quiero trabajar? Entonces, estas son ideas de preguntas que les puede ayudar a hacer mejor vuestra evaluación de género. Entonces, con estos elementos esenciales, estoy terminando este módulo. Les agradezco muchísimo la atención. Este módulo es muy importante, en primer lugar, para conocer esta matriz, para conocer estos elementos esenciales, y recuerden que esta matriz se tiene que adaptar a vuestros propios contextos, a los propios contextos de género y a vuestros propios contextos. Bueno, ahora les voy a explicar la tarea antes de comenzar con el segundo y último módulo. La tarea es la siguiente. Vamos a poner en práctica la matriz número 2, que por supuesto se las voy a enviar en formato Word, y también les voy a enviar este ejemplo, que son algunas preguntas que yo he formulado, que no están basadas en ninguna matriz 1, son preguntas que me han venido a la mente, pero las voy a situar en el ejemplo que les voy a enviar, para que se hagan una idea de cómo se tiene que ver esta matriz. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar, usando la matriz 2, los dominios y niveles de análisis más apropiados para su evaluación rápida de género. Es decir, no es necesario que trabajen con todos los dominios, pueden trabajar con todos, pero también si quieren elegir 1 o 2, está absolutamente correcto. Tienen que priorizar y concretar ese punto. Y cuando ya lo tengan concretado, tienen que rellenar esta matriz, con al menos, porque este es un ejercicio, con al menos 6 preguntas, teniendo en cuenta las prioridades que identificaron previamente. Entonces, tienen 6 preguntas. Algunas preguntas a lo mejor se repiten en los distintos cuadritos que hay, o algunas no. Y ustedes pueden distribuir estas 6 preguntas como ustedes quieran a lo largo de la matriz. Lo ideal es que estas 6 preguntas aborden, por supuesto, las barreras que identificaron en la matriz número 1, y que sobre todo sean útiles para poder desarrollar, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, la narrativa de vuestra evaluación rápida de género. Sí, mira, el eje horizontal son los niveles, Facundo, Facundo me está preguntando, las columnas son los dominios y los renglones, los niveles de análisis. El eje horizontal son los niveles de análisis y el eje vertical son los dominios. O sea, es decir, tenemos 6 dominios y si no me equivoco, tenemos también 5 niveles de análisis. Ese es el orden. Bueno, entonces ahora vamos al último módulo y ya vamos a finalizar el taller. En este módulo, vamos a compartir con ustedes algunos consejos adicionales para una correcta evaluación rápida de género en el turismo. Consejos adicionales que encontramos fundamentales para que vuestra evaluación rápida de género en el turismo tenga un impacto positivo y para que realmente pueda reducir las barreras que ustedes previamente priorizaron. En este módulo, lo primero que vamos a compartir con ustedes va a ser esta especie de lista de chequeo, este checklist que se suele llamar también en Latinoamérica. Entonces, aquí yo les ofrezco algunas preguntas principales, preguntas que han surgido de mi experiencia principal como consultora y investigadora en turismo género en muchos sitios. Entonces, la primera pregunta que ustedes, cuando están en este proceso de desarrollo de esta evaluación rápida de género, tienen que preguntarse esta pregunta. Entonces, la primera es, ¿identifico él o los temas principales que busca abordar mi evaluación rápida de género? Entonces, esto está muy vinculado a esta pregunta con la matriz 1. Es decir, en realidad lo que esta pregunta está diciendo si han hecho o no el ejercicio de la matriz 1. Si realmente han pensado, discutido, priorizado y situada la importancia de los principales temas que pueden ser, como ustedes saben, desafíos o incluso oportunidades también. La segunda pregunta es si mis objetivos de investigación capturan lo que quiero aprender y defender a través de mi evaluación rápida de género. Esto también es importante, si los objetivos están escritos con un verbo activo, si están vinculados con esta lista de desafíos que tengo en cuenta. Esto también tiene que ver con las primeras etapas también, que también vimos en la sesión 1 de las etapas a la hora de desarrollar esta evaluación rápida de género. Otra pregunta que me tengo que hacer, que esto va de la mano con una de las preguntas que me han hecho el día de hoy, si estoy desarrollando esta evaluación rápida de género teniendo en cuenta un análisis comparativo pre y post COVID-19. Esto ahora, hoy por hoy, sale de una manera muy natural en gran parte de los estudios turísticos, análisis y da igual en qué sector estemos trabajando, en qué campo de estudio. En turismo género, por supuesto, que está saliendo esta necesidad que se tiene que incluir en esta lista de chequeo, porque como bien ustedes saben, la COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo en muchas mujeres que trabajan en el turismo, pero a la vez necesitamos datos, información, acciones, presupuestos para poder abordar y para poder restablecer el turismo de una manera sostenible y real. Otra pregunta es, ¿estoy utilizando las fuentes de información que captan las preocupaciones de género en mi contexto? Esto también tiene mucho que ver con si estoy eligiendo las mejores fuentes de información. Las buenas fuentes de información son, por ejemplo, pueden ser evaluaciones de proyectos turísticos que ya estén incorporando a las mujeres, a lo mejor no de una manera tan... No están andando tanto en este análisis de género, pero traten de analizar evaluaciones de otros proyectos pasados donde se tuvo en cuenta el rol de la mujer o el componente de género. Intenten ver este tipo de evaluaciones. Otras fuentes de información que son muy valiosas también son, por ejemplo, las evaluaciones vinculadas con género, que se hagan en el marco de alguna estrategia de género que tengan en sus propios países. Y también aquí la comunidad y la sociedad civil es un eje fundamental porque gran parte de las veces ellas y ellos son los que tienen una calidad de información bastante interesante y que proviene de las voces, de las mujeres que están participando en el turismo. Y si no están participando en el turismo igual les sirve, porque eso les sirve para extrapolar esta información, para poder generar información turística desde un enfoque de género. Otra pregunta es si conozco las causas de las barreras encontradas durante el análisis. Esto tiene que ver con la matriz 1, pero también con la matriz 2. Cuando formulamos una pregunta, tenemos que formularla pensando en los distintos tipos de causas de desigualdades de género que existen, que ya las explicamos en el módulo anterior. Es muy importante conocer las causas. Otra pregunta es solicité datos desagregados por sexo. Esto es muy importante. Siempre pregunten por datos desagregados por sexo porque si hay, estupendo. Si hay, tienen que analizar qué se podría hacer mejor. Si no hay, pues una brecha que tienen que incorporar en vuestra evaluación rápida de género y luego tienen que incorporar como acciones en el apartado de recomendaciones de elaboración rápida de género. Otro punto es si encontré resistencias u oportunidades para la igualdad de género en el turismo que deba destacarse en el ítem de recomendaciones. Intenten pensar en esto. ¿Cuáles son las resistencias contra la igualdad de género en el turismo que encontré? Entonces, si conocen estas resistencias, estas resistencias van a ser muy útiles para pensar en acciones. En acciones que pueden ser dentro de la propia institución o acciones que tengan un beneficio directo afuera de mi institución. Por ejemplo, lo que hemos visto con Costa Rica. Quieren hacer un ejercicio dentro de la organización. Entonces, esto lo tienen que pensar en clave organizacional, pero en otras matrices que hemos podido ver, estas resistencias se encuentran afuera. Pero como ustedes sabrán, todo lo que sucede afuera de una organización también tiene que ver mucho con lo que pasa dentro de la organización y con los productos que provienen de esta organización. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en términos de oportunidades, también esto lo tienen que reflejar. Otra pregunta sería, ¿estoy incluyendo las principales necesidades de las organizaciones de mujeres en mi contexto? ¿Les consulté? Esto tiene que ver mucho con el nivel de análisis de comunidad y sociedad civil. Como ustedes ya saben, en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo se resalta muchísimo la importancia de incorporar a las organizaciones de mujeres, a organizaciones feministas que existan en vuestros contextos para poder tener una mejor visión de lo que realmente está sucediendo desde un punto de vista de género en un contexto determinado. Esto es muy importante porque muchas veces estas organizaciones tienen un mejor y un mayor contacto con las mujeres que están en el territorio. entonces intenten siempre preguntarles sobre alguna barrera en particular y también pregúntenles sobre qué opinan del turismo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuáles pueden ser los beneficios que el turismo pueda tener para las mujeres? O también, ¿cuáles son las barreras que ellas ven? Ellas tienen un conocimiento bastante importante, ¿no? Y la última pregunta que me gustaría ofrecerles en formato de lista de chequeo es, ¿estoy incluyendo acciones concretas incluido un presupuesto para impulsar la igualdad de género en el turismo bajo un análisis de género más amplio? Esta pregunta abordada, en primer lugar, me gustaría que recuerden que una evaluación rápida de género es para concretar acciones a corto y a mediano plazo, ¿vale? Pero estas acciones en ese casi último apartado de vuestra evaluación rápida de género que es el apartado de recomendaciones, tienen que incluir, por supuesto, las acciones, pero también intentan incluir una propuesta de presupuesto. Eso es muy bueno porque ustedes ahí están siendo concretas y concretos a la hora de decir, mira, esta es la realidad, estas son las causas, así sucede esta barrera y estas son las acciones y este es el presupuesto, o sea, vamos, concretemos, negociemos próximos pasos para fomentar la igualdad de género en el turismo. Otro punto interesante sería también que ustedes pudiesen incluir también en este apartado algún plan de trabajo, es decir, el presupuesto y algún plan de trabajo tentativo. En ese plan de trabajo intenten también incluir a stakeholders, a actores, a organizaciones que sean clave para poder llevar a cabo las acciones que están proponiendo en esta evaluación rápida de género en el turismo. Entonces, este sería como una lista de chequeo que yo creo que puede ser bastante útil para una evaluación rápida de género en el turismo. Esta lista de chequeo lo ideal sería hacerla durante el proceso y sobre todo al final del proceso. Eso sería lo ideal. También me gustaría también ofrecerles otros consejos que yo creo que son importantes y que estos también están basados en mi experiencia. Esto se llama evaluación rápida de género, pero rápido no significa breve o incompleto. Esto no es un resumen, es decir, el hecho que sea una evaluación rápida de género no significa que no estemos haciendo un análisis de género concreto y serio. Entonces, por eso también en este taller les hemos ofrecido estos instrumentos que son estas dos matrices para que esto esté muy lejos de lo que aparece aquí. Esto no es algo breve, no es algo completo, no es un compendium de información, sino que es una información que ha surgido de una reflexión, de una planificación, de objetivos de investigación y de una patriz donde yo he ordenado y he planteado preguntas claves que las respuestas a estas preguntas las he escrito de manera narrativa en mi evaluación rápida de género. Entonces, esto es muy importante porque a veces en algunas evaluaciones de evaluaciones rápidas de género, valga la redundancia, me he encontrado con esta situación también. Insisto, como segundo punto, que hay que consultar a las organizaciones de mujeres vinculadas o no con el turismo. También hay que consultar las preocupaciones de género de las industrias vinculadas al turismo, por ejemplo, no sé, la industria del transporte, la industria de la gastronomía, también hay que preguntar ahí para trasladar todo esto al sector turístico, o por ejemplo, también la industria que es la de los eventos, también es algo muy importante. Esto depende de lo que ustedes quieran realizar en la evaluación rápida de género, o también preguntarle a expertos y expertas vinculadas con otros campos de estudio, por ejemplo, si ustedes quieren enfatizar en su evaluación rápida de género el tema del cambio climático, también tal vez valdría mucho la pena preguntarle a una experta o experto en género y cambio climático, entonces ustedes también van a tener más ideas de cómo incorporar todo eso en el turismo a través de su evaluación rápida de género. Otro tema, hay que incluir a los hombres y niños, me refiero a las necesidades, cuando digo incluir a los hombres sobre todo, cuando incluimos a los hombres en un análisis de género, siempre yo lo explico de esta manera, no es hablar de los hombres, es hablar sobre masculinidades, lo que queremos hacer en los análisis de género cuando incluimos a los hombres es transformar esta masculinidad negativa en una masculinidad positiva que genere beneficios y que genere impactos positivos para reducir las desigualdades de género, a esto me refiero, esto es muy importante. Otro punto, la información cualitativa no debe ser considerada como información anecdótica, la información cualitativa es muy importante y gran parte de los análisis de género se basan en información cualitativa, esto es todavía más importante en el turismo porque ya sabrán que datos estadísticos tenemos un gran sendero por recorrer, pero la información cualitativa no es menos válida, es muy importante porque la información cualitativa por lo general nos hace obtener información de las personas que se están viendo directamente afectadas por una realidad, por una barrera, por un desafío, es muy importante la información cualitativa y les digo más, si no hay información cualitativa y por ejemplo, si no hay información cualitativa pero si existe el dato estadístico, si ese dato estadístico no está respaldado por una información cualitativa consciente de las desigualdades de género en el turismo, la interpretación de ese dato no va a ser correcta, entonces es muy importante la información cualitativa. Otro tema, una brecha de género no debe ser únicamente la comparación entre hombres y mujeres, en el caso del turismo la falta de datos estadísticos es una brecha de género, por supuesto, o la falta de otros análisis que unan por ejemplo cambio climático género y turismo eso es una brecha propiamente tal ¿vale? Lo otro es por favor trate de escribir su evaluación rápida de género pensando en todas las discriminaciones superpuestas que enfrenta una sola persona por ejemplo si vamos a tratar el tema por ejemplo les voy a dar un ejemplo muy concreto por lo general en los hoteles las mujeres que trabajan en los departamentos de housekeeping department en los departamentos de limpieza de mantención de las instalaciones bueno gran parte son mujeres ese es un punto de partida pero muchas veces en algunos países son mujeres que son inmigrantes ¿no? entonces eso también son discriminaciones superpuestas o sea sería interesante saber cuál es la diferencia o el nivel que una discriminación particular cala en la vida a lo mejor de una mujer nacional que trabaja en ese departamento verso una mujer que es emigrante ¿no? o las mujeres por ejemplo indígenas también ellas tienen sufren una discriminación que otras mujeres no sufren ¿no? o las diferencias que pueden existir entre una mujer que vive en un sector rural verso las urbanas esto también son cosas que hay que tener en cuenta un buen caso que aparece en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo es el caso de las Kelis aquí en España que son las camareras de piso así que vean ese ese caso porque es bastante interesante para para seguir y lo último y importante es bueno aparte de redactar sobre todo es difundir la evaluación rápida de género para un cambio transformador en el turismo no se olviden que hay que difundir hagan también una planificación de difusión de presentación de la evaluación rápida de género porque la difusión y la comunicación también les va a permitir recibir otro más feedback ¿no? que tal vez les va a permitir incluso mejorar esta evaluación rápida de género o incluso se van a abrir otras fuentes de información que ustedes no contemplaban al principio entonces esto también resulta muy interesante incluso pueden descubrir que hay otras organizaciones que también se interesan por este tipo de cuestiones ¿no? aquí tengo una pregunta de Rogelio que me pregunta ¿cuáles serían cuáles serían algunas preguntas a la industria? por ejemplo ¿cómo ven el problema? ¿consideran que deben cambiar su operación? claro ese tipo de preguntas Rogelio perdona Facundo las deberías las deberías incorporar en la matriz dos porque son preguntas muy interesantes incluso las podrías incluir en la unión las tienes que vincular con el sector privado y dependiendo del nivel de análisis que quieras abordar lo unes con uno de los niveles de análisis de los pilares de análisis que fomenta el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo estas preguntas por eso es importante la matriz dos porque tenemos muchas preguntas y las tenemos que ordenar y la matriz dos es muy importante o esto de bueno lo otro que me pregunta Facundo es si están de acuerdo en participar esta es otra pregunta si están de acuerdo en participar y aportar recursos o comprometerse con adoptar un código de conducta bueno eso puede ser una pregunta interesante que puedes incluir en la matriz y que y que puedes contestarla a través del desarrollo de la evaluación rápida de género incluso teniendo en cuenta la matriz uno que ustedes han elaborado pueden incorporar este tipo de preguntas en el cuestionario que quieran realizar eso sería bastante interesante también ¿no? Entonces bueno con esto damos por finalizada la sesión dos pero también el taller de evaluación rápida de género en el turismo les agradezco muchísima vuestra atención en este módulo sobre todo hemos aprendido algunos consejos y y esta lista de chequeo que considero que es fundamental para que ustedes puedan sacar provecho de esta evaluación rápida de género en el turismo tengan en cuenta que esto es un trabajo que está en progreso es un trabajo que necesita reflexión así que estoy muy contenta de poder compartir el conocimiento con todas y todos ustedes así que les agradezco mucho muchísimas gracias y por favor no olviden de ver el resto de vídeos que están vinculados con este taller muchas gracias gracias